Y vamos al resumen, ¿qué les parece el fútbol femenino de la primera división? Bueno, este partido se significó el viernes anterior a las 8 de la noche en el estadio municipal de la ciudad de San Isidro de El General, entre Juventud Peseta de Blanco y Moravia, venía a primer gol, obra de Carla Villalobos, la seleccionada nacional. Ahí cae el 1 por 0, la entrada de Villalobos, el toquecito, engaña a la portera y la pelota que visita las redes. De esta forma comenzaba el equipo de Moravia, vendría Pérez Cerón, también intentándolo, Juventud Peseta, ahí una jugada, la defensa, y vendría este error de la alcance herbera del conjunto de Moravia, un autogol, la portera Juliana Salas, esto lo daba un 1 por 1 en el Marecador, ahí van bien las cosas para el equipo blanco de Juventud Peseta. Ojo a la jugada, la salida sobre el costado del sector de la izquierda, intenta ir al cuadro moraviano, la pelota que está en el medio del terreno de juego, y el equipo de Pérez Cerón, pues, intentaba hacer lo suyo también en este partido, que fue muy, muy, muy difícil. Vendría el segundo gol del equipo de Moravia, obra de Naomi Molina, el cabezazo ahí en los 5.50, donde no se puede permitir mayores libertades en ningún deporte. Seguiría insistiendo el equipo, y estos son tomas de la segunda parte, y vendría el 3 por 1, obra de María Fernanda Barrantes, con el pago de Moravia, el bañito, vaselina, y demás, y ahí estaba el tercer gol. Vendría una cuarta anotación para el conjunto de Moravia, primer lugar, ahí está, la pelota bien colocada, esta es obra de Carla Villalobos, otra vez, la goleadora de fútbol nacional, Carla Villalobos. Ahí está el toque, Carla, sin duda, por ahí va a estar en la selección nacional. Otra vez aparecería Carla Villalobos, que se fue de triplete en este partido, el quinto gol, no hay quinto malo, Carla Villalobos, y con esto, el equipo de Asociación Deportiva Moravia, golea a Juventud PZ, con marcador de 5 por 1. En los 14 deportivos les presentamos las declaraciones del director técnico del equipo de Juventud PZ, don Johnny Cubero, al igual que la opinión de las jugadoras Estrella Quesada, Evelyn Daniela Aparicio, luego de la agonidad que recibieron por parte del cuadro de Moravia. Sí, no, muy complicado, bueno, ya era contra Moravia, un equipo muy fuerte, sabemos que desde arriba, el equipo que anda bien, tiene seleccionadas, pero sin embargo hicimos un buen trabajo en el primer tiempo, creo que el equipo, la idea es formar ese once, que yo siempre he dicho que estamos trabajando para tratar de conformar a esas once muchachas que nos van a llevar a los triunfos, y lo hemos venido viendo ya en ráfagas, pero sí, todo es trabajo, yo pienso que el fútbol es mucho trabajo, ahorita, bueno, fue un marcador un poco voltado al final, pero el primer tiempo fue un 2-1, que creo que es con lo que yo muevo el contento, y la idea es, bueno, prepararnos para el partido bien encartado, que es una final adelantada, ¿verdad? No, no, creo que falta más actitud, digamos, le tratamos de poner y todo, pero no, todo pasa a seguir mejorando, nada más. ¿Qué se dice dentro del grupo? ¿Cómo sienten este ambiente ahorita, ya casi concluyendo la primera vuelta y estando en el Zócalo? No, no, todo está normal, digamos, nada más seguir, como reitero, seguir mejorando y tratar de los otros partidos que van también en las mismas cantidades de puntos, tratar de subir. Y que hicimos un buen trabajo porque el peso es moradia, es el mejor equipo que tenemos ahorita en las tablas, o sea, y jugamos lo mejor que pudiéramos dar cada jugadora. ¿Lo que viene ahora para el equipo dentro de este cierre de la primera vuelta? Bien, entrenar fuerte para ver si sacamos el triunfo allá en Cartago. Bueno, así escuchamos las declaraciones de las jugadoras del cuadro de Juventud Peseta.